¿Qué es Eugenio Barrios? ¿Qué es Eugenio Barrios? ¿Qué es Eugenio Barrios? Es un tema que ha sido de gran preocupación para la sociedad porque en muchos casos ha visto vulneradas sus necesidades de agua a costa del acaparamiento. En esta administración estamos comprometidos con la protección del agua para la gente, del agua para el ambiente y de integrar todo un nuevo sistema que atienda a todas estas preocupaciones. Mucho éxito, muchas felicidades a los organizadores, mucho éxito a los participantes y como Comisión Nacional del Agua, a nombre de la doctora Blanca Jiménez Cisneros, nuestra directora, estaremos muy atentos de los resultados que de aquí se desprendan. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!